Problema de triángulo. En un triángulo ABC, a ver, vamos a dibujarlo, así, de este modo, vamos a dibujarlo acá, ABC, listo, ABC, dice, se traza la bisectriz interior BD, BD, acá va a ser bisectriz interior BD, lógico que choca en AC. Listo, BD, bisectriz, alfa y alfa. Listo. Si AB vale 6, esto vale 6 centímetros, y el ángulo BAC, la medida del ángulo BAC, vale 70 grados, y la medida del ángulo ACB, vale 30 grados, interpreta las condiciones y determina la longitud BD, es decir, es decir, X. Muy bien, profesor. Acá lo que yo estaría haciendo es lo siguiente. Primero, sé que en todo triángulo, en todo triángulo ABC, la suma de los ángulos de 2 alfa más 70 más 30 es igual a 180 grados. 2 alfas, esto es 100, 180 menos 100, 80. Y alfa vale 40 grados. Y si alfa vale 40 grados, significa que esto vale 40, y esto vale 40. Por otro lado, en el triángulo BCD, la suma de los ángulos adyacentes, 40 más 30 es igual al valor externo. Y 40 más 30 es 70 grados. Y esto vale 70. Muy bien. Si esto vale 70 grados, estaría diciendo, profesor, lo siguiente. A ángulos iguales se oponen lados iguales. Y se volvió un triángulo isósceles. Por lo tanto, X es igual a 6. La respuesta. Ahí está. No era difícil. Solo era práctica en lo que estamos haciendo.